Ya te dije que no quiero hablar contigo, Bombón. No insistas. Mi amor, mi amor, mi amor. Me cortó. ¿Y ahora cómo le digo que tengo una sorpresa? Bombón, por favor, no insistas. Mi amor, mi amor, mira, mira. ¿Y qué es eso? Mira, es mi carro nuevo que te tenía la sorpresa que te iba a decir. ¿En serio, Bombón? Sí, mi amor. Y solo para ti, mi amor. Si quieres, ven al garage. Aquí está el carro. Aquí te espero. Ay, sí, 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 mi amor. Ahorita mismo salgo, mi amor. Ay, mi carro nuevo. No se la va a creer. Con esta sorpresa la desbarato. Espérate, 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 mi amor. Espérate, espérate, mi amor. Cierren los ojos, cierren los ojos. Despacito, ¿ya? Yo ya tengo cuenta ahora, ¿ya? ¿Ya? Ya. Espérate, espérate. Tres, dos, ¿ya están cerrando los ojos? Ya. Tres, dos, uno, ¡tara! Mira, mi amor. ¡Sorpresa! ¿Este es el carro que compraste? Sí, mi amor. Ven, ven. Vamos a dar una vuelta. Ven, ven. Creo que no le gustó el color. Es más triste, creo, que andar caminando. No, 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 no Gracias.